Hemos tenido, hemos asistido a la peor matanza de judíos desde el holocausto. Eso ha desatado una guerra y ahora algunos se quejan de los efectos de la guerra, echan la culpa a los judíos y encima mienten descaradamente en esta cámara una vez más para acusar a Israel de lo que han hecho otros, como es el caso en este momento del hospital.